El gobierno nacional dispuso la rebaja de hasta 50% de los aranceles de importación de neumáticos, motores y aros. Esta medida entra en vigencia desde este lunes. El gobierno nacional emitió el decreto supremo 5189 que modifica por dos años el gravamen arancelario para la importación de neumáticos, motores y ruedas. El objetivo de esta medida es reducir los costos de importación de neumáticos, motores y otros elementos esenciales tanto para el servicio de transporte público como para el privado. El gobierno nacional asumió esta medida en el marco de la Ley General de Aduanas y el Código Tributario Boliviano que facultan al órgano ejecutivo a establecer mediante un decreto la alicuota del gravamen arancelario aplicable en la importación de mercancías y cuando corresponda a los derechos de compensación y los derechos anti-dapping. Asimismo, con el propósito de coadyuvar el sector de comercio exterior en el pago de sus tributos aduaneros, este decreto supremo abre la posibilidad de la presentación de póliza de seguro a primer requerimiento como garantía en el pago de tributos diferidos. Pero Pero